Telebaja a través de YouTube, también vamos a reportarnos a través de Facebook y mándenos comentarios, mándenos preguntas, observaciones y no se pierdan lo que sigue el juego, no ven regresamos en unos momentos más, totalmente en vivo después de unos ajustes técnicos Les vamos a narrar el partido, yo cuando era niño me encantaba narrar los partidos y es la primera vez que ya como profesional del periodismo lo voy a hacer Bueno, pues buena noche, regresamos en unos segundos más no se pierdan Telebaja, estamos en vivo desde Tijuana Venga Cholos